¿Aquí el que también se pinte? ¿Y sabe qué? Traigo el internacional, el contundente, el que maquilla a Kiss, ¡el es, mijo, el osito! ¡Venga! ¡Otra, vos! ¿Las va a maquillar aquí? ¡Otra, mijo! ¡No puede ser, mijo! Acá está, es que, espérame, porque no lo podemos ver. ¡Ah, mijo! ¡Mijo, píntenos la cara, mijo! ¡Píntenos la cara, mijo! ¡O pásenle, hija, para allá! Sí, sí, ahí ya, vente con el osito, porque nos van a pintar. Es tan internacional, mijo, que no se puede ver. Es que se aloja, en serio, ya ni pela, ¿verdad? Sí, pelo, mijo, aquí estamos, aquí tirando cotorreo, mijo. ¿Qué? ¿Cómo me veo, mijo, eh? Y le sale la lengua igual, mire, ahí estamos maquillando, mijo. Parecen velas. ¿Velas? Una vela, así te va a prender aquí. ¡Ellas, mijo! ¡Ah, las está... sí, sí, sí! ¡El maquillaje te ves bien! ¡No, mijo, tú no, mijo! ¡Ándale, oso, apúrate, hombre! El tiempo es solo, mijo, me lo cobran también. Sí. Oiga, ¿y por qué decidió que iban a ser rockeras ellas? Lo que pasa, mijo, que en mis tiempos de juventud, pues a mí, recuerde que le estoy platicando que representé un grupo llamado Los Besos. Sí, sí, Los Besos. Y ahí se convirtieron a Kiss. Se convirtieron a Kiss porque se hicieron internacionales. Y en mí me abandonaron, mijo. ¡No me diga eso! Entonces, quiero volver a hacerlo, mijo. Oiga, pues a serio, abandona todo mundo, hombre. Lo que pasa es que no pueden con tanta belleza, mijo. ¿En serio? ¿Cuál belleza? ¿Por qué no se la hace usted al estrellato? Mijo, lo que pasa es que yo no tengo voz, mijo. Ay, ¿cómo no? Usted está claro, fíjese, nada más cánteme la plataforma en rock. A ver, los maqueritos. ¡Órale, maqueritas! ¡La plataforma! ¡Sale! ¡La plataforma! ¡Dos! ¡Dos! ¡La plataforma! ¡Sí! ¡La plataforma! ¡No te baja el huevo, verdad! ¡La plataforma! ¡Se dio estrella! ¡Sí! ¡Ah, sí! Mijo, espérame. Me mareé. No, pues sí. Háganlo dos veces más y va a ver cómo sale verde. ¡No, hombre! Ya está saliendo, mijo. ¡Ah, Tommy! ¡Punta, amiga! ¡Pareces calaca, punta! ¡Ah! Y tú, ¿cuándo te vas a maquillar? ¡Ah, ajá! Vete poniendo la base blanca, ándale. ¿Le ayuda, mijo? Vete poniendo la base blanca, ándale. Así, vete poniendo. ¡Ah, qué bonita, mijo! Espérate, para que te hace falta más base blanca. ¿Dónde está más la base blanca? Aquí está. Ok. Tú vete poniendo la base blanca, repunta. Eso. Mijo, ¿y entonces ya las instruyí para que canten música de rock? No, mire. No, mire. Instruí. ¿En mi rancho se dice instruyí? No, instruí, sin y griega, instruí. 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 Sí, mijo. Entonces, ya preparamos un nuevo sencillo, mijo, de rock. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ya están casi listos, mijo! ¡Épale, épale, cuidado! ¡Ya está lista! ¡Ay, mira, qué bonito! Parece que... Pareces manchas, el perro de la pandilla. ¡Saca la lengua, mijo! ¡Háganle así! ¡Ah! 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 ¡Eso, eso! ¡Sácame la lengua! ¡Eso, mijo! ¡Eso! ¡Ya está, casi listos, mijo! ¡Por qué esto va a ser... Tú eres Kiss. ¡Kiss! ¡No, no, no! ¡No, mijo! ¡Así se llama el grupo Kiss! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Ya me gustó, mijo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta que salga verde, sale! ¡Era, mijo, mi compadre Jesús Soltero! Espérate, y la de verde, ¿por qué no baila? ¿Eh? Estaba ayudando a pintarse. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Oye, te ves muy bien, punta! ¡Eh! ¿Y los zapatos? ¡Eh! ¡Papos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Papos! ¡Papos! ¡Papos altos! ¡Lele! ¡Lele! ¿Duele? ¡Lele, mío! ¡Papos lele! ¡Sí, duelen los papos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es que no le costumamos a estar descansas! ¡Pues es que todo el tiempo están descansas, por amor! ¡Mijo, tengo por seguro que vamos a hacer un éxito con música de rock! ¡Sí! ¡Y ya estamos casi listas! ¡Mija! ¡Pero ya sabe, ya sabe qué rock va a cantar y qué va a tocar! ¡Claro! ¡Rock norteño del cercado! ¡Ah, caray! ¡Épale! ¡Mija! ¡Épale! ¿Qué le está pasando, mija? ¡Párense! ¿Qué pasó? ¡Todavía no aprenden! ¡Los apagó! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Qué va a hacer, mija? ¿Qué va a hacer? Va a ser... Va a sacar... Va a sacar espuma por la boca. ¡Eh! ¡Eh! ¿En serio? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Mija! ¡Pero si no es vampiro, mija! ¡Pero si no eres Marilyn Manso! ¡Eres de Kiss! ¡No! 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 ¡De esos no, mija! ¡Que se llama el grupo! ¡Esto es para Marilyn Manso! ¡Eh! ¡Mija! ¡No hagas así el dedo! ¡Eh! ¡No hagas así el dedo! ¡Vámonos, mija! ¡Y ya estamos listos! ¡Preparados! ¡Para que escuchen el nuevo sencillo! ¡Eh! ¡Eh! ¡El nuevo éxito! ¡Ellas son Caberro Carnícola! ¡Eh! ¡Yo! 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 ¡Yeah, yeah! ¡You show us everything you've got! ¡You keep that, that everything gets hot! ¡You travel to one! ¡Yes, sir! ¡Eso! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo hombre, vale, vale! ¡Eso! ¡Eso! ¡No hay gente! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay! ¿Y este piojero qué? ¿Y este piojero qué? ¡Canta, canta! ¡Eso es bueno! ¡Eso salió! ¡Eso salió! ¡Eso salió! ¡Eso salió! ¡Eso salió! ¡La rodilla! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!